Proste el hombre de nieve Un sombrero, unos zapatos y una pipa de verdad En el sombrero apareció algo mágico Que vida al muñeco dio y a bailar empezó Proste el hombre de nieve, un espíritu feliz Que los niños encontraron en aquella Navidad Ellos le pusieron un botón como nariz Un sombrero, unos zapatos y una pipa de verdad En el sombrero apareció algo mágico Que vida al muñeco dio y a bailar empezó Corre por las calles rigosa sin parar Y él juega con los pequeños, ríe como tú y yo Va por todo el pueblo, a la plaza va a llegar Gritando alcancenme niños antes de que salga el sol El sol comienza a salir y empieza a gritar Pues él se empieza a derretir, corre, corre sin parar Levantando sus manos a los niños despidió Diciendo no lloren niños, algún día volveré Diciendo no lloren niños antes de que salga el sol No lloren niños antes de que salga el sol No lloren niños antes de que salga el sol